Chicos, estamos en el camping de WIC y esa es nuestra caravana. Yo les quería enseñar un poco el camping y hay mucha naturaleza. Hay muchos conejos y hace mucha canoa. Y hay un río ahí atrás que les voy a enseñar. Mirad, ahí hay un conejo. Bueno, espero que lo hayan visto.